y qué para dónde vamos a llevar primero que alguien a que hicimos en la mañana que negociamos esto que vendo yo lo que hubieras hecho yo me andaba posteando yo ahí ¿Qué compraste? dos bocinas ¿Cómo dicen? dos bocinas, un chamba sillón y una tarima completamente voy viendo que ya está lista la 2007 ¿Qué? ¿Para dónde lo vamos a llevar primero o qué? ¿Se canta aquel wey que era todavía? pero está checando precios se me hace que primero el drop y las reines no oye estaba viendo que pues si va a ser para correr hay que ponerle los ya le dije el wey, necesita ponerlos de una vez para que hagas una moneda son llantas, llantita Mickey y una llantita Mickey Toxon ¿Toxon? sí ¿Pues llevárnosla? nomás que hable aquel wey y hay que acabarnos esas llantas ¿no? ahorita se las acabó ¿Pues ya está separada de la road? no, ya se va ya se va ¿y la otra? ¿cuál es? ¿la diésel? ah, ya se la llevaron ya se la llevaron ya se la llevaron nomás esa está ahorita pendiente y en el Mustang sí, para el viernes, creo el viernes el Mustang y la madre de esa grita ahorita se va ¿qué hay que hacer? con Ramos que en el estado ya vendimos mucho ya se ¿cómo te veo bien el ejercicio? ¿colar fiucha? sí ¿la puliste o qué? no, si viene bien perrito chinga viene bien perrito ¿la fiucha? ¿cómo le pondremos de apodo? la fresita la fresita ¿eh? 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 ¿qué me va a enseñar a Santos? ya andamos grabando todo el día venía de grabar la chavos de afuera ok chequense, chequense él ya acaba de llegar son las 9 de la mañana nada, no te quedas adivina que hicimos en la mañana ¿qué? negociamos esto ¿ready? a ver cuatro puertas está sencillona lo único que tiene esta la nos ayudó Jaime a comprarla en Houston lo único que tiene cuatro puertas Texas Edition LT ya trae la suspensión modificada mira, chequate no sé si sea un 5.7 no sé qué suspensiones vayan allá en Houston qué talleres 4.6 chequate sí, puede ser un 4.6 es un 5.7 es la Texas Edition LT el Chrome Package ¿qué año es? eh, 2012 parrilla defensa esquinas todo cromado este los 20 originales este pero parece que nada más trae la pura suspensión listo ¿qué? ¿qué traía de especial? pues nada nada más trae el interior de Zela una consola que le hicieron aftermarket no sé por qué no sé si traiga bocina ahí pero ¿listo? no te la había mandado pero mira según, según ya está negociada ¿quieres escucharla? ahí te va 5.3 turbo 5.3 turbo nunca llegó pero se ve limpia se ve limpia la verdad se ve difícil no, se ve muy bien ahora no sé qué tanto traiga de equipo pero el intercobre es en el caraco el turbo y el intake el intro la consola esa es esa no sé qué onda de pajo o algo así o está hechiza la inflama de atrás como se lo hicieron no, sí le falta un pelainer mira si ahorita no da robo bien entonces se alcanza a escucharme muy bien según Orly puede que traiga porque al instalar el turbo no sé si le cambian el largo que mira que trae ahí traía 50 y algo cuando grabaron el video pero ahorita trae creo que 60 60 mil ya está en el 2002 que hubiera sido dos puertas ahorita cambiaba la Cherokee en este momento no agarramos churinos oye ¿cuándo llega? ¿ya la compraste? según según ya está comprada pero dice Jaime que de repente la suben al trailer puede ser hoy puede ser mañana y llegaría pone que llega el viernes que estamos hoy martes oye miércoles jueves viernes puede llegar pero pues no sabemos qué tanto trafica es el detalle oye eso es lo que decía la raza que le pusieras a la otra 5k un turbito aparte del cam y la turbina y todo el show al rato vamos a ser expertos no pero bueno ahorita no sabemos mucho ahora vamos a ir paso por paso pero esa es la sorpresita que teníamos ¿te la imaginabas o no? en exclusiva porque nadie la ha visto no ¿te imaginabas la toca que venía armada así como se ve por fuera? ¿a que no? no luce que trae performance esa saca un susto de que te juego nada sobre que trae nada hasta esto y esto que onda como sabía que me gustaba no me diría que es el que lo trajo pero primero vamos a arreglar si 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 pero no te vamos a arreglar y después no te lo arreglar pero está bien duro está está muy duro el pan no te lo comas ¿hoy? ¿hoy? ¿qué se oye? el panadero con el pan ¿ya vendiste las roux? pues las tuve que regalar porque me dieron dos tickets la que te ibas a quedar pues para eso estábamos para vender carros ¿ya qué? no pero la verdad pues uno ni la disfruta aquí está estacionada todo el día y ahí viene la lining como quiera y ahí viene la urba y ya dicen que viene ahí dice ya que viene en transporte en ruta sí sí mandaron un mensaje ya se va las roux ¿está esto? ¿tú o yo? a ver si se lo mandamos en youtube a ver si la verdad ella nos ha llevado el traque porque nos estraginamos para que la gente las vea y les decimos que ahí andamos y la azul no la alcanzamos a llevar y la negra tampoco esa tampoco la alcanzamos a llevar es cierto viene la lightning tribute y esa tampoco vas a tener el chance porque el negra a lo mejor se la vende para el pará pero para eso son para venderlo bueno a él le habían dado dos semanas pero en el canal vamos a armar la guinda esa camina sencilla yo sé que no es mucho rap pero la vamos a ir arreglando nosotros eso si como para meterla para que no digan camas, tall, suspension, wheels y eso si le voy a llevar el traque porque eso ya es algo mas económico que si se desvazan que se vaya dando cuenta a Rush que le traemos el traque que compraste? que compraste? y una tarima y una tarima completamente y yo quiero la paleta no, no, no te lo puedes comer esa es una tarima un arma que andas haciendo ahora tira una escalera por un arbol es un animal, que fiscal también viene el piso de madera son los regalos para la posada son los regalos para la posada me emocionas algo que te emociona vengan a ganar sus regalos son los regalos para la posada 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 son los regalos son los regalos para la posada 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 todo esto este es el que quería yo para ponerlo ahí en mi oficina yo voy a encontrar acostado y por eso lo quería hasta tu regalo acá está aquí y la bocina simón costó la paleta pero pues yo fui por ahí acá te hacemos un descuento de 10 dólares 90 dólares 40 de lo que me sobró de la paleta alcances a la alberca con los 40 dólares sí, pero no tiene pila decidieron contarlo y a cuadrápices cielo te quiero ¡Sí! 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 ¡Venga! ¡Hala, toma que acá por ella! ¡Ja, ja, ja! me voy con Mandela dentro de los carros Le dije párate ahí enfrente de los carros Que la gente se apare en la luz ¿A cuánto primo? A ver Patrona, ¿cómo se vayas? A ver Patrona, ¿cómo se vayas? No, no toques mi época Di adiós al video Despide Dice que despidamos el video ¡Muy bien! ¡Aranco! ¡Si, vio! ¡Si! ¡Bruido! ¡Branitos! ¡Buenos de la comunidad! 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 ¡Fue esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!